¿Qué métodos hay para aprender inglés y cuál es el mejor método para ti? Hola, soy Chris de MyEnglishGoals y cada semana enseñamos estrategias y lecciones para ayudarte a mejorar el inglés. Si tu meta es dominar el inglés, suscríbete ahora para no perder nada. En este video vamos a hablar de diferentes métodos que existen para aprender inglés. Vamos a hablar de lo bueno y lo malo de cada método, vamos a hablar de si es bueno para ti y lo que puedes hacer para estudiar de forma más eficaz con esos métodos. Y espera hasta el final del video porque vamos a hablar de un nuevo método que hemos creado nosotros que seguramente te va a interesar. El primer método es lo que estás haciendo ahora mismo. Estudio personal usando recursos gratuitos por internet. Hay un montón de recursos gratuitos sobre cualquier aspecto de inglés. Puedes aprender todo solo mirando inglés en Google, en YouTube, en podcast, etc. Es una maravilla cuánta información hay en la internet que puedes aprender hoy en día. En MyEnglishGoals nos encanta darte lecciones así cada semana, gratuitas para ayudarte con el inglés. Pero hay unos problemas con este método. Primero, el contenido que sueles encontrar no suele ser muy organizado. No sabes qué estudiar primero, qué estudiar después. Y también, con toda esta información que encuentras online, no suele haber suficientes formas de practicar ejercicios y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente aprenderás una cosa, pero luego la semana después ya lo has olvidado. Así que este método es genial para ti si tú eres una persona muy motivada y disciplinada. Una persona que fija metas, una persona con un plan de estudio, que sabes lo que quieres estudiar, cuándo y cómo lo vas a practicar, hablando con personas todos los días. Pero para la mayoría de alumnos de inglés, este método no es el único método que deberías estar usando para aprender inglés. El siguiente método es estudio personal con textbooks o con cursos online. Textbooks son los libros de inglés que se suele encontrar en academias, en escuelas, y puedes encontrar muchos textbooks online en Amazon o en cualquier página web de libros. Hay muchísimos buenos libros de inglés que puedes usar para aprender. Si tuviera que recomendar uno, me gusta la serie de English File. Libros así suelen ser muy estructurados. Te dan muchos ejercicios y te dan las lecciones en un orden correcto de fácil a difícil y están divididos por niveles. No suelen ser muy caros e incluso seguramente puedes encontrar algunos gratuitos en tu biblioteca. Así que no es una mala opción y también existen cursos online, muchos cursos online que puedes elegir. Por ejemplo, si vas a Udemy, verás cursos sobre cualquier tema de inglés que puedes estudiar. Estos suelen tener videos de profesores enseñándote con ejercicios. Así que están organizados. Así que es una buena forma de aprender también. Lo malo de este método de aprender es que tienes que estar motivado para hacer los estudios según tu horario. Y también en libros y en cursos online así no suelen darte suficientes oportunidades de hablar, de conversar. Y es un aspecto muy importante de inglés. Si te cuesta conversar con otros o no sabes con quién hablar o no estás motivado a buscar personas con quién conversar, deberías combinar este método con otro método. Por ejemplo, clases en grupos. Por ejemplo, en academias. En grupos pequeños. Puedes buscar academias en tu área donde puedes ir y tener clases. En grupos pequeños donde puedes hablar con un profesor cara a cara y también con otros alumnos que están aprendiendo igual que tú. De esta forma tendrás muchas oportunidades para practicar tu inglés con otros. Y tendrás un profesor que puede aclarar todas tus dudas. También lo bueno de este método es que el profesor te va a decir qué estudiar y qué practicar. Y va a asegurar que estás haciendo lo que deberías hacer. Este apoyo y rendición de cuentas ayudan mucho a motivarte a estudiar. Pero lo malo de este método es que tendrás que desplazarte para ir a la clase. Y no siempre puede ser según tu horario. Es el horario de la clase. Y también el profesor tiene que dividir su atención entre varios alumnos. Así que no tendrás tantas oportunidades para practicar como quizás quisieras. Así que si necesitas más ayuda, pero este método no te conviene, otro método es tomar clases particulares con un profesor de inglés. Si quieres clases particulares, puedes encontrar a muchos profesores online en páginas como Preply o Italki. O incluso con nosotros. O si prefieres clases en persona con un profesor, puedes buscar en páginas de anuncios clasificados online. Por ejemplo, en España, unos páginas muy utilizados son Mil Anuncios o Vivo. O también puedes preguntar si alguien que conoces conoce a algún buen profesor. La gran ventaja de clases particulares es que estarás toda la hora con un profesor solo completamente enfocado en ti y en tus necesidades. Puedes conversar tanto que quieres con este profesor. Te puede aclarar tus dudas específicas. Y te puede enseñar a tu nivel sin tener que preocuparse por los niveles de tus demás alumnos. Y ten cuidado porque hay muchos profesores online que en realidad no son profesores. Quizás son nativos pero que no saben enseñar el inglés bien. Busca un profesor con experiencia y con clases bien organizadas. Pero no puedes solamente depender de este método tampoco. Porque es difícil practicar todo lo que necesitas en una hora de clase con un profesor. Así que asegúrate que lo estás combinando con otras formas de estudiar. Quizás usando un libro de inglés, por ejemplo. Si quieres un método más completo de aprender, este es el nuevo método que hemos creado nosotros. Lo llamamos Estudio Personal Guiado con Clases Particulares. En este método harás clases particulares con nosotros. Pero son más que solo clases particulares. En estas clases, además de enseñarte inglés, te enseñamos la mejor forma de estudiar por tu cuenta, basado en tus necesidades y basado en lo que quieres lograr con inglés. Te ayudaremos a fijar buenas metas y te crearemos un plan de estudio perfecto para ti, para que sepas lo que deberías estudiar, sea con nosotros o sin nosotros. Te enseñamos los mejores recursos gratuitos que puedes usar para estudiar en tu tiempo libre o en la hora que quieras. Y seguimos en contacto contigo para asegurar que estás haciendo lo que deberías. Te ayudaremos a aprender gramática, practicar listening, speaking, reading, writing, vocabulario, pronunciación, todo lo que necesites para lograr tus metas. Te ayudaremos a desarrollar buenos hábitos para seguir aprendiendo siempre de forma eficaz, para que no dependes de nosotros para seguir aprendiendo. Llegarás al punto donde puedes aprender sin nuestra ayuda, practicando conversación, practicando todo lo que necesites para hablar inglés bien. Y puedes usar todos esos hábitos y estrategias que has usado para aprender inglés para aprender cualquier otro idioma también. Si quieres aprender más sobre este método y esas clases, dirígete al link que hemos puesto en la descripción. Ahora, dinos en los comentarios, ¿qué métodos estás usando tú para aprender inglés? ¿Cuáles te están funcionando? ¿O hay otros métodos que no hemos mencionado aquí? Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para no perder más. Y recuerda que siempre seguiríamos dando estas lecciones cada semana gratuitas. Y sea lo que sea la forma que usas para aprender inglés, sigue aprendiendo. Cada día, cada semana. Keep practicing, keep progressing, and we'll see you in the next video. ¡Suscríbete al canal!